Música Daros la buenas noches Gracias señora Te quiero que para mi es un honor muy grande Estar aquí esta noche con vosotros Tocar este sitio Celebraciones de Aiedra Tan emblemático ya para mis compañeros de Copla Y que yo nunca había tenido Por el placer de pisarlo Y esta noche estoy encima de sus tablas Y encantado y sobre todo Con este pedazo de público que esto no se ve todos los días Uno lo es por ustedes Y como digo yo Yo siempre he tenido miedo en la vida Pero yo creo que El verdadero miedo De la persona o el artista que se sube a un escenario Es el El no tener el calor del público Y yo hoy os canto tengo miedo Pero que yo como usted de miedo Ninguno Vamos allá Cuando de veras se quiere Y el corazón se te muere Si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te gira Como a mí me está pasando Que me despía y adentro llorando Con temblores de agonía Por el que cruzó en mi vida Y ese color de tuve Y ese color de tu pelo Y aún dormía 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 Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Miedo, sueño, noche y día, que sin fin me creo, tengo violía, miedo. Ay, 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 mucho miedo. Tiempo de verme contigo, que tiempo, si no te veo. Desde que eres un castigo, castigo que yo deseo, yo en tus palabras no creo, ni en las mías tú tampoco. Por tus penales, loco, ya me duele el pensamiento. Desde que al que presiento, te llenará de agonía. Tu alegría, mi alegría, y talo y tal. De mi tormento Miedo, tengo miedo Miedo, tengo miedo Miedo, tengo miedo Miedo, tengo miedo De perderte Sueño, noche mía Que sin ti me creo Tengo vida mía Miedo Ay, ay, ay Mucho mío Sueño, noche mía Que sin ti me creo Ay, tengo vida mía Miedo Miedo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Mucho mío Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Gracias.